Azufral Canal Regional Túquerres presenta A partes del lanzamiento oficial de los Carnavales de Negros y Blancos de Túquerres 2023 Organización General Administración Municipal de Túquerres Alcalde, Ingeniero Juan Fernando López Meneses Dirección y Producción Jorge Orlando Mera Vallejo Coordinación General Victoria Aguirre Navarro Narración Orlando Vallejo Medio de Emisión Azufral Canal Regional Túquerres Bienvenidos Un saludo muy especial Y digo muy especial porque así es esta noche especial De agradecimiento sobre todo A todos los artistas A los artesanos A los artesanitos De nuestros Carnavales de Blancos y Negros Que participarán En las efemérides del próximo año Del año 2023 Donde volvemos A vivir el espacio donde siempre nos ha convocado nuestro Carnaval La senda del Carnaval de nuestro municipio Y por eso El eslogan que se ha colocado En el afiche promocional En el afiche promocional Volvemos a la senda del Carnaval A la alegría El colorido y la magia De nuestros artistas y artesanos Quiero exaltar Quiero exaltar al maestro Cristian Cárdenas Quien fue merecedor del premio al afiche ganador Que promociona nuestros Carnavales Maestro Milton Y que usted lo puede visualizar En este espacio De la Sociedad Mutual Giardot Gracias Por darnos su arte Gracias por expresar La cultura, el sentimiento Y la raza tuquerreña Maestro Cristian Estamos complacidos Con ese bonito mensaje Que usted en esa hora de arte Nos ha expresado Y a todos los artistas Que participaron también En la convocatora Que se hiciese Hace unos meses Para promocionar Nuestros carnavales A través de nuestro afiche oficial Esta noche Nos complace Realizar una actividad Que creo que deberíamos Haber realizado Desde hace mucho tiempo atrás Y es Promocionar nuestros carnavales No solamente a nivel municipal Sino también Departamental Y por qué no decirlo A nivel nacional E internacional Sus majestuosas obras Sus espléndidos motivos La danza La murga La comparsa Expresadas en los días De carnaval Son dignas de admirar Y son dignas de resaltar Por propios Y por visitantes Siempre lo he dicho Y se lo manifestaba Hace unos Unas dos semanas A uno de los asesores De la ministra de cultura En la ciudad de Bogotá A quien los invitamos Para que participen En este nuevo año En los carnavales De nuestro municipio Para que visualicen Para que visualicen Que el arte En tú querés Es bastante amplio Que no solamente La capital Por supuesto Es digna Merecedora De aplausos Sino también Ustedes Artistas Y artesanos Hoy maestro Milton Usted puede darse cuenta Con las maquetas Que los artesanos Y artistas Del carnaval Nos empiezan A decir Estamos presentes Y el carnaval Vive Y vivirá Para siempre Aquí En la subregión De la sabana Fue difícil Tratar de Cambiar Los paradigmas En nuestro municipio Pero contando siempre También con la voluntad De la asociación De artesanos Empezamos Este nuevo espacio De visualizar A través De las maquetas Lo que van a hacer Las obras de arte El día 6 de enero Algunos No querían De mucho Otros tantos Arregañadientes Y otros más Dijeron no Y al final Las trajeron Yo creo que Eso también es merecedor De un reconocimiento Porque ustedes Solamente ustedes Son conocedores Del trabajo Arduo Que se realiza Noche tras noche Día tras día En sus talleres Para poder Brindarnos a nosotros Los toquerreños Y que nos visitan Siempre en fechas De carnaval Las obras de arte Que ustedes Expresan En sus motivos Alegóricos No me quiero Extender más Y simplemente Quiero agradecerles A ustedes Por permitirnos Contar con Las obras de arte En las épocas De pandemia Cuando nos tuvimos Que encerrar En dos coliseos Y expresar A través de videos De fotografías Las obras de arte Que ustedes Representaron Y que inclusive A riesgo Y que a riesgo Y que a riesgo Y que a riesgo Ustedes asumieron Ese riesgo En medio De la pandemia Pero no dejaron Morir el carnaval Y lo llevaron A cabo De la mejor manera Hoy Volvemos Volvemos Nuevamente A la senda Del carnaval Y por eso Debo decirles En nombre De todos Los tuquerreños Mil gracias Por todo El apoyo Brindado En los momentos Más difíciles Por llegar A consensos Porque no es fácil También eso Por aceptar Algunas recomendaciones Nuestras Disculparnos Por las molestias De pronto Como administración Que pudimos Haber causado En la organización De los carnavales Virtuales O de los carnavales Semipresenciales De hace un año Nunca estuvimos Preparados para ello Siempre estábamos Preparados para salir A un desfile Lastimosamente Tuvimos que hacerlo Pero gracias A su voluntad El arte Y la cultura En nuestro municipio No murió Y así como no murió En épocas asiagas Vivirá para siempre Con el respeto El cariño Y el amor Que ustedes dedican Día tras día En la elaboración De las carrozas De las danzas De las burgas De las comparsas Que viva tú Que rescarajo Y los carnavales 20-23 Muchas gracias Palabras Del señor artista Y artesano Del carnaval Álvaro Polo Bolaños Es un placer Es un placer Estar aquí Representándolos A ustedes En un evento Que Es como Hace poco Hemos soñado Lanzamiento De nuestros carnavales Estamos como Un poco Como Entumidos De presentar Nuestras obras Pero lo estamos Presentando Con nuestras maquetas Y nuestros bocetos Señor alcalde Aquí le presentamos Una muestra De nosotros De nuestro arte Como es conocedor Que siempre hemos venido Haciendo El carnaval De negros y blancos En el municipio Túqueres Siempre Solos Sin ninguna Habida con nuestros Con nuestros recursos Hemos estado aquí Lo único que le digo Para el señor alcalde Y todas las administraciones Que vengan Que al artesano Túquereño Siempre tenemos Estar pendientes Porque aquí hay Un sinnúmero De compañeros Que representan El arte A nivel Departamental Municipal Y nacional Nuestro carnaval No es invidiable De ningún carnaval Del departamento De Nariño Incluso El carnaval En el tiempo De pandemia Fue el mejor carnaval A nivel Del departamento De Nariño Y es un placer Para nosotros Estar Como Categorados Como El segundo Municipio Del carnaval De negros y blancos Del departamento De Nariño No me quiero Extender más Un poco Luego Para las palabras Pero un agradecimiento A todos mis compañeros Por muestras De arte Viva Tocanes Viva el carnaval Continuamos Con palabras De la doctora Susana Colchaco Pacán Secretaria De educación Municipal Simplemente Quiero Extender Un cordial Saludo A todos Los presentes Darle Una cordial Bienvenida Al doctor Milton Portilla Director Administrativo Del departamento De Nariño En el sector Cultura Por supuesto También Agradecerle Inmensamente Al licenciado Javier Por todo Ese apoyo Y esa disposición Que ha tenido Apoyándonos En los diferentes Eventos Que hemos desarrollado En este bonito Escenario Agradecerle Al maestro Álvaro Polo Bolaños Por todo Ese trabajo Articulado Que en conjunto Con los artesanos Y los artesanitos Del carnaval Hemos venido Desarrollando A lo largo De estos últimos meses Agradecerle Al maestro Carlos Benavides También Por esa lucha Constante En ese rescate De la identidad Cultural De nuestro municipio Por supuesto Felicitar Y agradecer A nuestra niña Proactiva A María José A nuestra señorita Y mujer proactiva Del carnaval A Sofía Felicitaciones Espero que podamos Articularnos De la mejor manera Para que podamos Llevar a cabo Un trabajo social En favor De los artesanos De los artesanitos Y de toda la comunidad Tuquerreña Mil y mil gracias A todos nuestros artesanos Por esas majestuosas obras Con las que nos van A representar Al municipio A nivel nacional Departamental E internacional Los felicito A lo mejor Nos falta muchísimo Como municipio Para poder Aportarles Como ustedes Lo merecen Pero créanme Que estamos Luchando Y estamos Puestos La camiseta Para buscar Alternativas También a nivel Departamental Y nacional Muchas gracias Y felicitaciones A todos Continuamos Con las Palabras De lanzamiento De nuestros carnavales Por parte Del señor Carlos Benavides Jiménez Coordinador Municipal De cultura Queridos artistas Y artesanos Del carnaval Me complace Darles la bienvenida A su escenario A la senda Del carnaval El pueblo Tuquerreño Es afortunado De tenerlos Y que nos brinden Y deleiten Con esos bellos Desfiles De carrozas De colorido De magia De cultura De fantasía Pero sobre todo De mucha Alegría Y felicidad Modalidades Del carnaval Trabajadas Con todo el amor Y el cariño Que nos hacen Vibrar Nuestro ser Ustedes son El alma Y vida Y además La luz De este mundo Y de este Hermoso evento Como lo es El carnaval De negros Y blancos Esta fiesta Grandiosa Del carnaval La podemos Analizar Desde múltiples Dimensiones La fiesta Como juego La fiesta Como culto La fiesta Como representación La fiesta Como arte La fiesta Como un rito La fiesta Como comunicación La fiesta Como mediación Social La fiesta Como un proceso Pedagógico La fiesta Como un patrimonio Cultural Y material La fiesta Como humor Los géneros Artísticos Que por fuerza De la tradición Se quedaron Se quedaron En el alma Del carnaval De negros Y blancos Del municipio De Túquerres Son El disfraz Individual La comparsa La murga El colectivo Coreográfico La carroza No motorizada Y la carroza Todos estos Tradiciones Culturales Con la que Ustedes Siempre Nos acompañan Cada año Ese disfraz Individual Es un componente Esencial Como género O manifestación Artística Del carnaval Es una representación Carnavalesca Ejecutada Por un individuo Quien personifica Con su disfraz Sus movimientos Situaciones O personajes Del contexto Local Universal Este disfraz Lo constituye La máscara El vestuario Y la parafernalia Con lo cual Encuentran Una armonía Y equilibrio Entre su cuerpo Y el personaje Que encarna Otro de los elementos Fundamentales Dentro de nuestro Carnaval Túquerreño Es la comparsa Es una de las Manifestaciones Artísticas Y estéticas Más auténticas E importantes Del carnaval De negros Y blancos Que además Del colorido De sus formas Es una expresión Artística En la que se Condensan Las artes Visuales Las artes Escénicas Las artes Musicales Con un motivo De inspiración Que identifica A los disfraces De las personas Que participan La comparsa Va acompañada De una agrupación Musical Que interpreta Tonadas Tradicionales Y andinas Y tiene su propia Coreografía Y sus motivos Se inspiran En las tradiciones Culturales Locales Regionales Y universales No puede faltar En nuestro Carnaval También La murga La murga Es esa agrupación Musical Que se desplaza Por la senda Del carnaval Realizando Coreografías Al ritmo De los instrumentos Que interpretan Es lo que Comúnmente Se conoce Como una comparsa De disfrazados Con música Los instrumentos Pueden ser Tradicionales Y modernos Los músicos Van representando Un esquema Alegórico Con sus vestidos Y maquillajes Alusivos Es decir Disfrazados Según el tema De su representación Que van interpretando Melodías populares Pertenecientes A la música Tradicional El colectivo Coreográfico No puede faltar También En nuestros Carnavales Como manifestación Artística Del Carnaval De Negros y Blancos Del municipio De Túqueres Es un lenguaje Corporal Y expresivo Y melódico Es un grupo Numeroso De danzantes Sanqueros Músicos Que despliegan Coreografías Variadas Durante su Desplazamiento Por la senda Del carnaval Con vestuario Y parafernalia Acorde al tema Y estampas O figuras Alegóricas A los ancestros Andinos Y a la memoria Y tradición En coordinación Coreográfica Al ritmo De nuestra música Andina Interpretada Con instrumentos De los Andes Suramericanos La carroza La carroza No motorizada Es una modalidad Particular De la carroza En el carnaval De Negros y Blancos En el municipio De Túqueres La carroza No motorizada Es un auto Alegórico O composición O composición Escultórica Elaborada Con los mismos Materiales Y técnicas De la carroza Que en diferencia De la carroza Motorizada Es acondicionada En una plataforma Móvil De tradición Humana De tracción De tracción Humana O mecánica No automotor Y finalmente Tenemos La carroza Es un auto Alegórico Una composición Escultórica De grandes dimensiones Elaborada Con diferentes Materiales Como el papel Maché La cola El yeso Las técnicas Tradicionales Que incluyen El modelado Del barro El licopor Las resinas El recuprimiento De la fibra De vidrio En el que Obtienen Finos terminados Que recrean Mitos Leyendas Personajes O pasajes De la historia Local Regional O universal Estas carrozas Son acondicionadas En automotores Que además Transportan A integrantes De sus grupos Disfrazados De acuerdo al tema Quienes realizan Los movimientos Mecánicos De las figuras Y del movimiento Manual De las esculturas Se pasó Al movimiento Mecánico Y en la actualidad Al movimiento Digital O electrónico Con esto Doy por terminada Este gran lanzamiento Este gran estallido Cultural Por la paz Y por la vida Este gran lanzamiento Nuevamente Por la senda Del carnaval Bienvenidos A este gran lanzamiento De nuestros carnavales Bienvenidos A la senda Del carnaval Bienvenidos Bienvenidos A este estallido Cultural Por la vida Y por la paz Muchas gracias Continuamos Con nuestro programa Esta noche Con la presentación De la imagen Oficial De nuestros carnavales Y premiación Al artista Ganador Del concurso Quiero agradecer Porque Por la propuesta Que hice Ya que fue La ganadora Y para mí Pues es un orgullo Representar Que sea La imagen Oficial Para estos carnavales Agradezco Por creer En mi arte En lo que hago Y pues Por último Solo Tendría que decirles Que son unos Excelentes Artistas Todos Y que más Así Siendo La imagen Oficial Que presente Va a estar presente En todos Estos carnavales Muchas gracias Me permito Hacer entrega De la premiación En efectivo Al artista Brian Cárdenas Felicitarlo Por esa majestuosa Obra Y agradecerle También Por esa Iniciativa Y ese apoyo Al desarrollo De estos carnavales Felicitaciones Brian Y muchas gracias Muy bien Muchísimas gracias Un aplauso A nuestro Artista Ganador De la ficha Oficial De los carnavales Dos mil Veintitrés Le damos Un cordial saludo A la mujer Proactiva Sofía Vázquez Guancha Nuestros artesanos Ustedes son La magia Ustedes son Los que permiten Que gocemos De nuestro carnaval Que le demos Color Vida Que nos los disfrutemos De la mejor manera Que admiremos Sus obras Y podamos Ser Admiradores De todo lo que Ustedes realizan Es un arduo Trabajo De mucho tiempo Y eso hay que Reconocerse Una y mil veces Agradezco Por todo Y este año Hay que gozarnos Porque En primer lugar Agradecerle a Dios Que nos dio la oportunidad De estar nuevamente aquí Y estar Y darle presencialidad A toda esta maravilla A todo este Encanto Que tiene nuestra tierra Entonces espero Que demos lo mejor Que nos los disfrutemos Que nos los gocemos De la mejor manera Y cuentan con mi apoyo Para absolutamente todo Espero trabajar De la mano Con ustedes Y que sea un año Increíble Muchísimas gracias Continuamos con Las palabras De la niña proactiva María José Ortega Yo les quería Contar algo Del carnavalito Si Los negritos Querían Un día libre Y los españoles Les dieron libre El 5 de enero Y los negritos felices Salían a bailar Por las calles A pintar las casas De color negro Ellos se pintaban La cara con talco Diciendo Vivan los blanquitos Y mirando los españoles Que los negritos Se divertían mucho Los españoles Se quisieron Juntar a la fiesta Y eso Nos referemos A la raza Y a la diversidad Gracias Un aplauso En este gran evento Del lanzamiento oficial Del carnaval De negros y blancos Del municipio De Túquerres Se otorgó Una merecida Certificación De honda gratitud A todos aquellos Que hacen parte Del carnaval En todas sus modalidades Como reconocimiento Especial Por la dedicación Constancia Y de trayectoria De vida artística Y cultural A lo largo De varios años De participación En el carnaval Del municipio De Túquerres Azufral Canal Regional Túquerres Presentó A partes Del lanzamiento oficial De los carnavales De negros y blancos De Túquerres 2023 Organización general Administración municipal De Túquerres Alcalde Ingeniero Juan Fernando López Meneses Dirección y producción Jorge Orlando Mera Vallejo Coordinación general Victoria Aguirre Navarro Narración Orlando Vallejo Medio de emisión Azufral Canal Regional Túquerres